Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta botella y lo primero que tenemos que hacer es retirar la etiqueta y limpiarla con alcohol para que no queden restos de pegamento Una vez limpia la botella vamos a pintarla con gesso o imprimación Este producto lo que hace es preparar el cristal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre él Como el cristal es una superficie no porosa, si aplicamos la pintura directamente sobre él no se queda bien agarrada Así es que vamos a aplicar la imprimación y así podemos poner cualquier tipo de pintura sobre el cristal Una vez seca la imprimación o el gesso vamos a pintarlo con pintura acrílica Yo he cogido este color vainilla porque va muy bien con el tipo de decoración que quiero hacer Pero si a ti te gusta otro color puedes utilizarlo sin ningún problema Para decorar este trabajo voy a utilizar una lámina en tamaño A5 de papel de arroz Este papel lo compré en Dipinto Diblu y os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo Y donde compré este papel también en la cajita de información del vídeo También comentaros que estoy utilizando para recortar la lámina un pincel con depósito de agua Os dejaré el enlace como os he dicho a todos los productos que utilizo Incluido este pincel en la cajita de información del vídeo Como podéis ver el papel de arroz se recorta muy fácilmente Obedeciendo la zona por donde quiero recortar Por ahí vamos rompiendo y el corte no queda uniforme Sino que quedan unos pequeños pelitos que hacen que el papel se integre perfectamente en cualquier trabajo Voy a recortar por separado los dos caballos Ya tengo recortado el papel de arroz y vamos a pegarlo con pegamento para decoupage Voy a aplicar una cantidad más o menos correspondiente al papel que voy a pegar Del mismo tamaño más o menos para que quede el pegamento por abajo del papel Pero también por la parte de encima voy a poner pegamento para completar y terminar de sellarlo Por supuesto vais bajando el papel poco a poco con pinceladas desde el centro hacia afuera Para que no creen burbujas de aire por debajo Porque eso después haría que el decoupage se levante y quedaría feísimo Ya hemos pegado el caballo este Esperaremos que se seque para pegar el otro caballo blanco Esperamos que se seque por una cara Y continuamos pegando el papel de arroz por la otra cara de la botella Y lo pegamos de la misma forma Primero aplicamos el pegamento debajo Colocamos el papel y después lo aseguramos poniendo una capa de pegamento por encima del papel Ya se ha secado el decoupage Y ahora vamos a pintar unas decoraciones Con un pincel pequeño de punta redonda Y pintura acrílica en color marrón Este paso es muy fácil Solo tenéis que pintar unas ramitas con hojas La dirección y la forma, eso es a gusto vuestro Podéis utilizar cualquier color que os guste para hacer las ramitas Es negro, es verde O la ramita marrón con las hojitas verdes Eso ya lo dejo a vuestra edición Como veis voy haciendo una especie de marco Alrededor de la cara del caballo Con hojitas y ramas Con un pincel en forma de ángulo vamos a pintar sombras Mojamos el pincel en agua Y la punta más larga en pintura Descargamos hasta que consigamos un efecto degradado con el pincel De esta forma, como veis, algo así Y ahora vamos a pintar por debajo del papel de arroz Para pintar una sombra Sombra degradada Y hago lo mismo en la parte de arriba de la botella En el cuello de la botella Una sombra degradada en color marrón Ya he terminado de pintar la botella Y os debe quedar algo así Ahora vamos a terminar Con una capa de barniz Voy a utilizar este que tiene muchísimo brillo Aprovecho para pedirte Que si eres nuevo en este mi segundo canal Te suscribas y marquen la campanita Porque no quiero que te pierdas nada Para rematar el trabajo Vamos a poner una cuerda de cáñamo Liada en la parte de arriba de la botella Y la voy a pegar con silicona caliente Hago lo mismo en la parte de abajo Ya que ahí tiene unas pequeñas letras Grabadas en el cristal Que no quiero que se vean Así que por debajo de donde he pintado la sombra Voy a pegar la cuerda Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Fijaros que es chula Y con un estilo diferente Al que solemos hacer normalmente Tenéis la primera cara de la botella Y la segunda cara ¿Cuál os gusta más? ¿El caballo blanco o el caballo negro? Dejádmelo en comentarios Y ya nada más Yo me despido Un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos